Empieza a las 12 menos... a las 12 menos 4... a la 1 menos 4, a la 1... El otro día empezó a terminar a las 2... Tío, tío, tío... Vale... Ayer le vi yo sobre las 4 por ahí... Sí, siempre está hasta las 5... a las 5 si quieres siempre, corta... A no ser que al día siguiente trabaje, en cuyo caso, a lo mejor está hasta las 2 o las 3... O 10, abre por la noche... Ah, se pone moriguetas... Ah, pues no... Joder, qué susto me he dado, tío... Cuyo, por ahí te hubiera ido más salido... Cuando la he visto muy negra, he dicho... Uff... Y la... lo freno también... Vale... ¿Quién le acepte más para saber si es friendly? Tú mismo, ¿no? Yo tengo los jefes de obsesión, no hace falta hacer... Si me tunelea con todo esto hemos echado... Echamos que no es friendly... Vale... Después aparezco yo con la fuga y me escapa... Bueno, a mí ayer hubo uno que me tuneleó a lo bestia... Y conseguí escaparme... Y luego me dio la trampilla, ¿sabes? Ah, que bien... Vaya... Bueno... ¿Cuánto calculas que voy a tardar en raguear? Vale... Veinte segundos... Vale... Es que es un juego... Lo vivo mucho... También te digo, ha salido un mapa de ratas... Una cazadora... Tótem encendido aquí... Tótem encendido aquí... Según empieza me voy a chapas, eh... Ni me lo pienso... Tótem... Yo le estoy quitando uno encendido... Sí, claro... Está la roca por medio, loco... Yo la estoy escuchando... Está conmigo en chapas... A ver si no tiene tierra embrujada... No... 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 Todo es normal... Fuera... ¿Quién estoy...? Estoy levantando algo... Me quiere... ¿Qué? Ya está... Ya... Se ha ido... Ya no quiere jugar... Me voy por el lado largo de chapas... Y se va... Loca... Que estoy aquí... Creo que viene... No, coño... Me voy a reparar mientras que miro... Yo la estoy escuchando... Pero no... Yo estoy en un lateral de la casa... Eso te salto... Un rato... Viene insuficiente como reparar... Y si pasa por él... Se te escapó... Señora... ¿Quién es el arroz? Yo... Sí... Hola... Hola... Se le da... Tengo una sensación de que estás por aquí... No, está conmigo... Es posible... Que lo que hayas roto sea el tercer sello... Porque hay misiones ahora... De hacer diez golpes... De hacer diez... De hacer diez... Ahí... Dios, lo tengo que atar... Me lo tengo... Me lo tengo... Me lo tengo... Me choco... Perfecto... Está por ahí... La casa... Está conmigo... No... Te ha dado con H... ¿Te ha dado con H... ¿O te ha dado con H...? No... M1... Te ha dado con H... Te ha dado con H... Guay... Las dos, ¿no? Sí... Las dos... Sí... Las dos... Te ha dado con H... ¿A cuánto te has quedado? Ah, nada... A un milímetro... Está cogiendo... Y cuánto tiempo has protegido... Es que tenía gancho al lado, eh... Si no... No... Esto de comerme... Lo que tienes es otro objeto... Ay... La pena es que no llevo ahora... La del costo... No puedo recuperar ese palo imbécil que tirado... Joder... He estado dando vueltas aquí... Yo sin tirarlo... Y tú se has tirado la primera... Que lo tenía... Que la tenía en mi culo... Está aquí conmigo, eh... Pateando el motor... Se va... Se va para detrás mía... Para la casa... Estoy en cuenca... No voy a llegar a... El que está en la casa... Es el que más cerca está... O sea, es yo... La mech... Corre... Vuelve... 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 Hola... 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 Adiós... Madre mía, qué mala es... Adiós... 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 ¡Pum! 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 Me encanta... Vale... ¿Está conmigo? No... ¡Ay, qué mala es! ¡Ay, bueno! Vale... Tiene cegueras... En las hachas... Se ve que... El carnicero... Va con toda la mierda... Guay, he caído... En el lado del sótano... Qué bien... No, pero el carnicero... No lo lleva en las hachas, eh... No, lo lleva en... Eh... Patrick... Hola... Espérame... Espérame... Espérame, perjada... Con esa junya foforita... Adán, pues yendo... Si, si... Estoy yendo... Me ha visto... Pues claro... Ahora... Que tengo tiempo... Prenda... Sí, igual está en el... Vale... No... Os vais a cruzar, eh... te ha pegado el aire hay palet en el shack, no? tenéis que venir ya, porque si, hay palet, yo no lo tiro ve, 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 que está conmigo voy para allá voy, voy, voy si, pero viendo el strapper no te da tiempo Voy, 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 que voy te digo. Y encima está volviendo porque es necesario volver. Ya que de por sí voy a entrar en Stragal, es necesario volver porque es muy necesario. Te juro que como salga de aquí no vas a salir de gastar chapas si vienes a por mí. No, ya no me sigue. ¿Ves tú si puedes, Senna? Yo estoy curando a pijama. Está herida. Venía detrás mío. Tenéis que venir por lo menos dos a la vez. Vale, vámonos dos. Porque está aquí, no se mueve de aquí. Se ve que la vacilan a Augusto y dice que sí. Pero que no le he vacilado, que no he hecho nada. Este dice la sesión a la mía. No se ha ido de aquí, no lo escucho. Tampoco. Eso está con insidios. No, no, la canción sencilla se suena. Creo que vuelve. Tienes tiempo apretado. Vamos para fuera. Hola. Dame, dame, cerda, dame, dame, cerda. Cerda. Y ahora me da por mí, si me lo vuelves. Pues va por ti. Hola, compañero. Hola. Aguarra. Estoy en el palo de zapas. ¿Dónde te has venido? Yo sí, pero estoy en la casa. Este tío tiene 20 horas y no sabe cómo jugar. Crucearle y salí de aquí porque aquí lo vamos a hacer juntos. Yo estoy en la casa y llevo de muestra lo que vale. Vale, yo estaba fuera. Voy pegado. ¿Vale? Ya, como no se tenía que ver, pues tú. Hace todo sesión. Está viniendo, ¿eh? Sí. Ah, no, espérate, que no es nuevo el pavo. Que tiene rango 7. Guau. Una de las dos a las de este juego es el pavo. Está dando vueltas en la casa, ¿eh? Yo tengo más de la mitad en moto. Creo que me ha visto. A ver si me la puedo llevar. He visto un hacha. He visto otra. ¿Dónde está? Está en el sitio entre que está como llevado, que es como una especie así como de jardín. Vale. Estoy dentro de la casa. Motor. Sí, yo me voy a buscar otro, lo siento. Pero es que es la guarra, las campañas, las que no le dan a los... La gente juega justo en el juego justo. Me ha perdido. Va a tener un noed interesante, yo creo, ¿eh? Yo roto en total. Yo otro. ¿Ya acabas de hacer el motor en la cara? Sí. Me ha tirado una hacha. Con las hachas es malísimo, eso sí. Ah, vale, que es un checo. Vale, no entiendo. Como que un checo. Ah, que tiene un baneo de back. No, 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 un checo. Ah, vale, veintle un checo. Checo es lo va a poco. Oh, mira, que bien. Le mostré lo que va a ver. Y todos sus amigos, obviamente, le ponen en echar en los comentarios más retos. ¿Cuánto... ¿Crees que puedo aguantarle ya los últimos unos meses? Sí. Sí, no está conmigo. Ah, vale. No te acudes. Como te conozco, siempre sé que llevase una línea. Yo estoy buscando dotens. Ahí veo uno roto. Yo he quitado uno. ¿Y tú, Valeris? Yo he quitado dos. Ah, pues ya están todos. A ver si ve la puerta. Ver que me ve a mí y que me persigue un rato. A ver si nos ponemos todos a mirar la puerta, la puerta, la casa, está en la parte... Ella está en la casa. Voy a esconderme aquí, a ver si me ve. Espera. Que la escucho cargando el hacha. A ver, no me jodas. Estoy yendo para la puerta de la izquierda. No ha visto a nadie, ¿eh? Se vuelve. Me ha visto. Me ha visto. ¡Ahhh! 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 Estoy abriendo una puerta. ¡Cuidado! ¡Ahhh! Vale, no tiene, no... bueno, no podía tenerlo. ¡Ahhh! ¡Puerta abierta! ¡Ahhh! ¡No hay nota, no hay nota! ¡No está, déjala, déjala, déjala. ¡Deja un toque! ¡Uy, está un toque! ¡Bim! ¡Corre! ¡Bueno! Perdón. No sé si llego, ¿eh? Me pongo medio, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí atrás atrás! ¡Te veo! ¡En la doble ventana! ¡Hasta puta! ¡Ahhh! ¡Vaya la tonta! ¡Ostias! ¡Os escapáis, os escapáis! ¡Uh! ¡Rito ancestral! ¡Yeeey! No, yo creo que da rango... Ah, no, era rango 7, ¿no? Lo he dicho. Sí, sí, sí. ¡Joder, pues! ¡Hostia, 100.000, puta! ¡Joder! 89,000 ¡Vaya digo 4,000! ¡Joder! ¡ Foi! No, 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 nada! No, 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 nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Vaya!